¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle sobre lo que ocurrió ayer por la mañana con el mural de Ciudad Lineal, con el mural de Ciudad Lineal de las mujeres, de esos rostros de mujeres que aparecieron pintados de negro. ¿Usted entiende esa acción, eso que ocurrió en el mural de Ciudad Lineal? ¿Usted también, cómo ve que a la ministra de Igualdad se le haya prohibido acudir a un instituto a dar una charla sobre feminismo teniendo en cuenta que es la ministra de Igualdad? Y también sobre los fondos, sobre las ayudas directas a hostelería, pymes, autónomos. ¿Qué cantidad de dinero cree usted que deben ir solo a ayudas directas? Gracias. Muchas gracias. Respecto al mural de Ciudad Lineal, pues mire, a nosotros no nos gustan las pintadas nunca. No nos gustan los grafiteros que manchan las paredes de nuestra ciudad y, por lo tanto, obviamente estamos en contra de que se haya hecho un graffiti, de que se haya tapado con pintura negra un mural que estaba correctamente instalado. Pero aprovecho la indignación de la izquierda de estos días, que me parece fantástica, está muy bien que la izquierda se indigne por aquellos que pintan las paredes, para sugerirles que en todos los ámbitos donde ellos gobiernan y en aquellos donde gobierna la derecha que apoyen la iniciativa de castigar a aquellos que pintan muros. Es decir, como no nos gusta que se pinten los muros ajenos, no nos gusta que se hagan pintadas en las paredes de nuestras ciudades, me parece muy bien que la izquierda haya despertado por fin después de 40 años de promover el graffiti y el vandalismo callejero y que se sumen a nosotros en la persecución de todos aquellos que vandalicen un muro, sea cual sea su contenido. Por lo tanto, agradecemos que la izquierda por fin haya dado este paso y les invitamos a que nos apoyen en esas iniciativas o que las lideren ellos mismos, ya que efectivamente la vandalización de muros está muy mal, afea a nuestras ciudades, deteriora a nuestros barrios y no debería consentirse. Por lo tanto, encantados de que por fin hayan dado un paso en la dirección correcta. Respecto a la ministra de Igualdad, que pretendía ir a adoctrinar a un colegio. A mí, en general, no me gusta que los políticos vayan a adoctrinar a los colegios. Me parece que no es una buena idea, sea cual sea su signo. Dicho eso, a mí me encanta que la ministra Montero vaya a todas partes. Y cuanto más hable, mejor. Porque la ministra Montero es la epitomía, es la perfección de lo que no debe ser una mujer autodenominada feminista. Es todo lo contrario a esas mujeres que realmente han luchado al largo de toda su vida para conseguir derechos. Es todo lo contrario de todas aquellas que han conseguido las cosas a base de esfuerzo y mérito. Mire, yo provengo de una familia llena de mujeres. Yo tengo diez tías, diez tías. Todas ellas han trabajado. Muchas de ellas licenciadas. Han trabajado de enfermeras. Han trabajado de maestras. Han trabajado de funcionarias del Estado. Han ganado oposiciones. Han trabajado de muchas cosas. Auditoras, economistas. Todas ellas han trabajado sin que Irene Montero les diera permiso. Incluso antes de que naciera Irene Montero. Y mujeres como ellas que han trabajado de verdad. Yo creo que ya están un poco cansadas de que mujeres como Irene Montero les den lecciones de feminidad o lecciones de feminismo. Dicho eso, insisto en que a mí me parece fenomenal que Irene Montero hable lo máximo posible en el máximo posible número de foros. Porque cada vez que habla la Yoko Ono de Podemos se desvela lo que es ese feminismo antipático, agresivo, violento, anti-hombre y completamente desviado de lo que es y debe ser la igualdad real entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no tengo ningún problema con que hable y que hable lo máximo posible en el mayor número posible de sitios. Gracias. 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 Gracias.